La tapa, digo, lleva, ¿no? A ver, la tapa. Cuidado. Dentro. Aquí madre e hija, ¿eh? Y un cacho de niño, que ahora se ve. Ala, no hay ni uno, ¿no? Ahora hay que revolverlos. No mires, ¿eh? Tú ahora metes la mano sin mirar. Sí, sin mirar, metes la mano. Mira para arriba. Así, revuelve, revuelve. Con la mano, así, es así. No estarías haciendo... Chocolate. Y ahora nos dices a quién le ha tocado. ¿Qué pone? ¿Entiendes? ¿Qué pone? A ver. Mari Carmen Ramos. Muy bien, pues enhorabuena, Mari Carmen. Hola. Hola.